Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Un borracho con un corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar paz y caen las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar paz y caen las garras de ella Me dieron que andabas un poco triste que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho en la lluvia en la calle sin techo pensando porque te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar paz y caen las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar paz y caen las garras de ella Ayer me dieron tus amigas y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar paz y caen las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar paz y caen las garras de ella Wolfine la versatilidad de la calle DJ Gangsta en el ritmo que te probé Lucas y Mauro Lo Mío Records Ayer me dieron tus amigas y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Corracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar paz y caen las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar paz y caen las garras de ella Me dieron que andabas un poco triste que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby me dañaste el corazón Ya no creo en el amor ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho en la lluvia en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar paz y caen las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar paz y caen las garras de ella